El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lolo! 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 ¡Loto! ¡Loto! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Con la boca de su pata Con la tapa de tu pata Yo lo he puesto que te cuesta Te dejé la guitarra Con la tapa de tu pata Con la tapa de tu pata Yo lo he puesto que te dejé la guitarra Con la tapa de tu pata Y ahora lo podemos hacer Se nos hace con tu tiempo, cada vez que el corazón se para, se nos pasa, la vida entera, por tanto aquella enfermedad mirará. Me quedaré con mucha ganada de verte, sin dar y soltaré a punto de contarte. Se nos hace con tu tiempo, cada vez que el corazón se para, se nos hace con tu tiempo, cada vez que el corazón se para, se nos hace con tu tiempo. Por este momentazo, esperamos volver muy pronto y nos vamos más que contentos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos! la culpa en este caso tu poder que te llevan por la maravilla pero que tu eres la becavera y que tu solito perdia vas a plantar me va a matar sabes que tu golferia que últimamente te vas a te olvidar con esto has hecho por amor que vivía que tengo apagado que como nos plantamos como una mala melodía de dos años que te llevan por la muñeca me vas a cantar que no te vas a cantar de un rato que tuve que tuve con esto ha hecho por amor o no es que tuve que tuve que tuve que tuve que tuve una una ¡Hola, Ana! 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 Gracias.